Hemos logrado en estos últimos 30 días firmar tres convenios colectivos que son el resultado de un largo proceso de negociaciones, ¿no es cierto? El primer convenio en donde se acordaron una serie de reivindicaciones muy importantes y también otras reivindicaciones que en el marco y al amparo de la ley de negociación colectiva ya se está trabajando y que como lo informamos en su momento son de suma importancia para el presente y el futuro de los trabajadores municipales. Bueno, hoy se firma un nuevo convenio colectivo en donde se acuerdan las bases o la forma en la cual se van a llenar las vacantes presupuestales en el marco del proceso de calificaciones en el cual se viene trabajando, en donde ya más de 400 compañeros han logrado adquirir el ascenso por carrera funcional y como producto, como resultado de este proceso de calificaciones y ahora se acuerda en la forma en la cual nuestros compañeros podrán presupuestarse llenando las vacantes que se han generado. Hemos generado las condiciones en la administración para que aquel salteño, aquel ciudadano que ingresa a la intendencia a través de un llamado, a través de un sorteo, a través de un concurso, tiene la seguridad, tiene la tranquilidad, tiene las reglas claras y la posibilidad de adquirir la estabilidad y la permanencia en la intendencia de salto. Y eso para nosotros es muy importante porque si lo comparamos con otras administraciones, con otros gobiernos departamentales, esa seguridad, esa tranquilidad, esas reglas claras no existían y creo que es fundamental como elemento de seguridad y de transparencia de esta administración el haberlo logrado en acuerdo con el sindicato, en acuerdo con los trabajadores y creo que eso es un valor muy importante, es un valor fundamental para toda administración. En particular quería valorar y destacar ese acuerdo que hemos logrado con el sindicato y que es uno de los puntales de esta administración, de esta gestión y lo mantendremos hasta el último día que estemos al frente de la intendencia de salto.